¡Suscríbete al canal! 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 Para que no se caiga y no me pase como antes ¡Suscríbete al canal! 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 Siete días en la roca pasaron Angustiados por el almerida Y Laredo sintiendo la muerte Intentaba quitarse la vida No desmayes, Santana le dice Que mi Dios sus promesas no olvida Esa noche cinco almas llorando Se entregaron a Dios humilladas Y mi Cristo libertó sus vidas Sepultando en la mar sus pecados Y con sangre por siempre sus nombres En el libro quedaron grabados Una cosa me resta decirles Que mi Dios es un Dios justiciero Al momento más desesperado Aparece de pronto un pesquero Rescatando a los seis navegantes Dando gloria al Señor de los cielos Que mi Dios es un Dios justiciero Allá en los tiempos antiguos Vivía un hombre que era justo Noé así se llamaba Y a los hombres alertaba Que dentro de poco tiempo Un diluvio se esperaba Porque el Señor había visto Que el corazón de los hombres Pensaba solo en maldades Y que por sus necedades Dios ya había determinado Borrar sus iniquidades La gente nunca hizo caso Y de noé se burlaba Más el paciente esperaba Mientras el arca acababa ¿Dónde se refugiaría? Cuando el diluvio llegara La burla de aquellos hombres Se convirtió en gran lamento Al ver que el agua caía Y que no estaba dentro La gente se arrepentía Pero ya no era el momento Hoy como en aquellos tiempos Como Noé predicamos Que dejen su mal camino Porque Dios viene a juzgarnos Y aquel que no se arrepienta Nadie más podrá salvarnos Y que no se arrepentía 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 En una tierra lejana, al otro lado del mundo Aconteció en el pasado, el caso que yo refiero En una tierra lejana, en el reino de Azuero Amanerán de Salvador, Esther la joven valiente Él intentaba matarla, en compañía de su gente Mas ella expuso su vida, por conservar su simiente Más Dios que nunca se olvida, y es grande misericordia Oyó el clamor de su pueblo, y descendió de su gloria Para salvar a quien siempre permanece en su memoria Hombres, mujeres, mujeres Y niños lloraban amargamente, por el designo de un hombre Que había marcado su suerte, solo un milagro Podría libertarnos de la muerte Más Dios que nunca se olvida, y es grande misericordia Oyó el clamor de su pueblo, y descendió de su gloria Para salvar a quien siempre permanece en su memoria Más Dios que nunca se olvida, y es grande misericordia Para salvar a quien siempre permanece en su memoria Cuando lo venían cautivo, a Israel allá en Egipto Con muy pesados trabajos, Faraón los castigaba Y a pesar de tanta angustia, Israel más se aumentaba Varaón, que ya no querían que ellos se multiplicaran Por eso a todos los niños que nacían que los mataba Solamente a las mujeres la vida les perdonaba A Moisés cuando era niño en el agua lo encontraron Al no poder esconderlo su madre lo echó en el río Para que no lo matara para un rey de Egipto Porque Satanás sabía que a Moisés Dios usaría Y también que sería el guía hasta aquel glorioso día Cuando a su pueblo llevara a la tierra prometida Música Por eso el diablo no quiere que el pueblo de Dios se aumente Porque así ya no habrá muchos que prediquen a la gente A los que hoy viven cautivos y los viven de la muerte Hermano quiero decirte A ti que en Dios has nacido Aunque quieran destruirte El Señor ya te ha escogido Para que guíes a este mundo A su reino prometido El Señor ya te ha escogido El Señor ya te ha escogido El Señor ya te ha escogido La vida que viví La vida que viví En el pasado ha quedado No quiero recordarla Más Más ¿Por qué? Porque me da pena a todos Lo que fui antes de encontrar A Cristo que al instante mi vida transformó Música Mil veces yo intenté Mil veces yo intenté Dejar todo mi pecado Pero nada lo creer Cuando más lo intentaba Yo más me hundía Hasta que vino un hombre A ofrecerme vida Música Al cual le di Yo todo Y me levanto Música Lo que viví en este mundo Para mí olvidado quedó Pues hoy tengo nueva vida Hoy Cristo vive en mi corazón Lo que viví en este mundo En el olvido ha quedado Mi pecado Sepultado Muerto yo estuve Y la vida me dio Música 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 Lo que viví en este mundo En el olvido ha quedado Para mí olvidado quedó Para mí olvidado quedó Para mí olvidado quedó Pues hoy tengo nueva vida Hoy Cristo vive en mi corazón Música Lo que viví en este mundo Lo que viví en este mundo En el olvido ha quedado Mi pecado ha sepultado Muerto yo estuve Y la vida me dio Y la vida me dio A lo largo de la historia De la iglesia primitiva Música Por predicar la palabra Se han perdido muchas vidas Y hoy yo quiero recordarles Esas muchas Solo algunas Música Uno fue Juan el Bautista Quien murió Quien murió Decapitando Música Porque Herodes Dijo un día Que lo que él hacía Era malo Porque estaba adulterando Con la mujer De su hermano También tenemos También tenemos a Esteban Que entre muchos Lo ha pedido Al no poder Resistirle Al poder Con que él hablaba Por decirle Sus verdades La vida Le arrebastaba Música Con su espada El rey Herodes A Jacobo Le dio Le dio Muerte Música Parece No haber Motivos Solo por Ser un Creyente Siendo así El primer Apóstol Que murió Siendo Inocente Música Otro fue Apóstol Pedro También El Apóstol Pablo Música Que sufrieron El martirio Casi Por el Mismo Tiempo Prefiriendo Hablar De Cristo Aunque Murieran Por eso Así Como Ellos Hay Muchos Que su Vida Han Ofrendado Música Pues De algo Estaban Seguros Que su Muerte No Era En Vano Tendrían Su Premio En El Cielo En Un Diano Muy Lejano En la babilonia antigua Ciudad Ciudad De grandes Misterios Ahí Vivía Un Gran Profeta Y Siervo Del Dios Eterno Daniel Así Se Llamaba Consejero De los Reinos Príncipes 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 Y Magistrados Lo Miraban Con Recelo Buscando Ponerlo En Mal Conspiraron Un Acuerdo Que Se Postrara Ante El Rey Porque Así Querían Verlo A tan Terrible Ordenanza Daniel Nunca Le Tenió Solo Al Señor De Los Cielos Su Vida Toda Entregó Solamente En Él Confiaba Y La Fe No Le Faltó Y Echaron A Daniel Al Pozo De Aquellos Leones Por No Cumplir El Decreto Que Inventaron Los Traidores Pagaron Un Precio Caro Se Lo Cenaron Los Leones Al Otro Día Darío Fue A ver Que Había Sucedido Llegó Gritando A Daniel Estás Allí Amigo Mío Grande Es Este Dios Viviente Quien Siempre Ha Sido Contigo Así Como Este Barón Cristo Quiere Recordarte Que 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 No Que En Esta Lucha Constante Como Daniel Confió En Dios Tú También Saldrás Triunfante Esc Cris Mi vida estaba perdida, partida en mil pedazos, por tanto me quedo en mi alma, fui destrozando mi corazón. Me la pasaba a tu mando, diste arrancando, me echó el dolor. Una parte había en las drogas, se hallaba otra sin amor. Otra parte en los fracasos, que iban causando de más dolor. La otra parte de mi vida, estaba hundida, ya en el alcohol. Mi vida estaba en pedazos, mi corazón sin amor. Quería una vida nueva, y no encontraba la solución. Hasta que un día Jesucristo, juntando mi corazón, cambió todo aquí en mi vida. Y ahora completa, le sirve hoy. Mi vida estaba en pedazos, mi corazón sin amor. Quería una vida nueva, y no encontraba la solución. Hasta que un día Jesucristo, juntando mi corazón. Cambio todo aquí en mi vida, y ahora completa, le sirve hoy. Cambio todo aquí en mi vida. 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 Dejé mi tierra querida por irme a Estados Unidos Iba en busca de fortuna, vivir mejor yo quería Más nunca me imaginaba Lo que hay me pasaría Yo me casi al poco tiempo, recuerdo bien esos días Y es que a una iglesia del pueblo, ahí mi esposa asistía Un día que yo fui con ella A Dios le entregué mi vida Con el correr de los años Poco a poco me alejaba De Dios y de aquella iglesia Donde yo me congregaba Hasta que caí en los vicios Pues casi a diario tomaba Un día que andaba borracho Causé un fatal accidente Y cuarenta años de cárcel Me dieron por negligente Que llamara un abogado Si es que podía defenderme Les dije que no tenía A nadie que me ayudara Pero que sabía de uno Que siempre de mí cuidaba Que solamente él podría Sacarme de donde estaba Sacarme de donde estaba A los pocos días fui libre Los cargos me habían quitado Yo supe que Jesucristo Fue quien por mí había abogado Aunque de él me había apartado Ahora he vuelto a su lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era Jonás un profeta de Jehová en aquellos tiempos después que murió Eliseo Dios habló a Jonás diciendo que el mal de aquella ciudad ya había llegado hasta el cielo Ni ni de así se llamaba aquella ciudad perversa donde a Jonás le mandaron para que se arrepintieran porque Dios ya había pensado que iba a desaparecerla Pero Jonás él no quiso para dar la voz de alerta y se marchó en una barca Se fue en dirección opuesta donde por poco hoy moría por causa de una tormenta Porque Jonás ya sabía que si ellos se arrepentían de todas sus maldades Jehová los perdonaría por su gran misericordia Ya no los castigaría Y aunque Dios ya no había dicho que pensaba destruirlos y como sea Repintieron todos de su mal camino Si como Dios te arrepientes serán libre del castigo En la Babilonia antigua ciudad de grandes misterios Ahí vivía un gran profeta y siervo del Dios eterno Daniel así se llamaba consejero de los reinos Príncipes y magistrados lo miraban con recelo Buscando ponerlo en mal Conspiraron un acuerdo Que se postrara ante el rey Porque así querían verlo A tan terrible ordenanza Daniel nunca le temió Solo al Señor de los cielos Su vida toda entregó Solamente en él confiaba Y la fe no le faltó Y echaron a Daniel Al pozo de aquellos leones Por no cumplir el decreto Que inventaron los traidores Pagaron un precio caro Se lo cenaron los lianes Al otro día Al otro día Darío Fue a ver que había sucedido Llegó gritando a Daniel Estás ahí amigo mío Grande es este Dios viviente Quien siempre ha sido contigo Así como este varón Cristo quiere recordarte Que no quebrantes tu fe En esta lucha constante Como Daniel confía en Dios Tú también saldrás triunfante Era muy de madrugada Y una mujer caminaba Iba triste, iba llorando A la tumba de Jesús Ahí le habían sepultado Después de crucificarle Traspasaron su costado Y su sangre derramado Por toda la humanidad Y cuando llego al sepulcro Miro la piedra agitada Y oro muy desconsolada Pues ya no estaba Jesús Porque no habían comprendido Lo que Cristo un día les dijo Que le era necesario Después de tres días de muerto Tener que resucitar María, ¿por qué lloras? María, ¿por qué lloras? Si estoy aquí contigo María, ¿por qué lloras? Si estoy aquí a tu lado No me busques en los muertos Porque yo he resucitado Se los había dicho antes Y se les había olvidado Y cuando llego al sepulcro Miro la piedra agitada Y oro muy desconsolada Pues ya no estaba Jesús Porque no habían comprendido Lo que Cristo un día les dijo Que le era necesario Después de tres días de muerto Tener que resucitar María, ¿por qué lloras? Si estoy aquí contigo María, ¿por qué lloras? Si estoy aquí a tu lado No me busques en los muertos Porque yo he resucitado Se los había dicho antes Y se les había olvidado Y se les había olvidado Voy a cantarles, señores El mejor de los corridos Y voy a hablarles de un hombre De muchos muy conocidos Los sentenciaron a muerte Aún no teniendo motivo Nacido en Belén de Judea Donde quisieron matarlo No le importó Quien muriera A Herodes para acabarlo Aunque él muy pequeño era No pudieron encontrarlo Fueron pasando los años Su fama se iba extendiendo Por las cosas que él hacía La gente lo iba siguiendo Aunque algún otro quería Poder desaparecerlo Tenía muchos enemigos Querían verlo derrotado Porque él dijo Que era el Cristo De blasfemar Lo acusaron Como a un ladrón O asesino Entonces Lo sentenciaron Junto con dos criminales A la muerte lo llevaron Tentado fue por el diablo Estando crucificado Pero igual que en el desierto Venció y no fue doblegado Tres días después de su muerte Con poder resucitó Se levantó de la tumba Y sobre el diablo triunfó Jesús nunca fue vencido Para vencer el nación Oh, 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 oh Que noú En una tierra lejana, al otro lado del mundo Aconteció en el pasado, el caso que yo refiero En una tierra lejana, en el reino de Azuelo Aman era un desalvado, Esther la joven valiente Él intentaba matarla, en compañía de su gente Mas ella expuso su vida, por conservar su simiente Mas Dios que nunca se olvida, y es grande misericordia Oyó el clamor de su pueblo, y descendió de su gloria Para salvar a quien siempre permanece en su memoria Hombres, mujeres y niños, lloraban amargamente Por el designo de un hombre, que había marcado su suerte Solo un milagro podría, libertarnos de la muerte Mas Dios que nunca se olvida, y es grande misericordia Oyó el clamor de su pueblo, y descendió de su gloria Para salvar a quien siempre permanece en su memoria Y descendió de su gloria Más de un arado Me crié trabajando el campo Mas Dios nunca me avergüenzo De haber nacido en un rancho Allá tengo a mi familia Y a gente que quiero tanto Era un lugar muy humilde Yo nunca voy a olvidarlo Ahí aprendí que se siente Andar sin ningún centavo Por eso nos te desprecian Y otros te miran pa' abajo El lugar donde yo vivo Es tan diferente a mi rancho Dejé yo lo más querido Y aquí me busqué un trabajo Dios tanto me ha bendecido Eso no voy a negarlo Eso no voy a negarlo Dios pesa los corazones Él sabe que hay en tu pecho Los que guardan pura envidia No salen del agujero Aunque tengo muchas cosas Todo lo tengo prestado Tengo los pies en la tierra También yo vengo de abajo Para mí el rico es mi amigo Y el pobre ese es mi hermano Cuando ya la sangre No corren mis venas Y mi corazón Deje de palpitar Y el último aliento de vida Se va a guiar Sé que ya mi vida Llego a su final Cerraré los ojos Aquí en este mundo Pero allá en el cielo Voy a despertar Y tal vez me lloren Porque ya mi cuerpo Aquí en esta tierra Ya no lo verán Pero yo les dejaré aquí Mis canciones Y sé que al oirlas Me recordarán Y aunque ya no van A escucharme cantarlas Sepan que en el cielo Sepan que en el cielo Volvería a cantar Esta vida Esta vida que ahora tengo Solo la tengo prestada Cuando me guía mil a cuentas Voy a tener que entregarla Pero me iré muy contento Pero me iré muy contento No tengo temor de nada Para mí el vivir es Cristo Y el morirme es ganancia Y el morirme es ganancia Sé que en esta vida Sé que en esta vida Solo voy de paso Que un día de este mundo Me tengo que ir Y cuando esto pase Y cuando esto pase No quiero tristezas Quiero que contentos Se acuerren de mí Quiero que no lloren Pues yo voy al cielo Y que esta canción Me la canten a mí Esta vida que ahora tengo Solo la tengo prestada Cuando me guía mil a cuentas Voy a tener que entregarla Pero me iré muy contento Pero me iré muy contento No tengo temor de nada Para mí el vivir es Cristo Y el morirme es ganancia Por acá Me iré muy contento No tengo temor de nada Rumbo a una pequeña aldea, caminaba el nazareno A visitar a un amigo, que se ayudaba muy enfermo Y antes de llegar al sitio, ya su amigo estaba muerto Cuando se acercó a aquel sitio, Marta corre presurosa Y se postra dolorosa, a los pies del nazareno Padre decía que hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto Donde le pusiste dijo, y al sepulcro caminaron Sobre la tumba una piedra, que a su orden la quitaron Marta dice cuatro días, así que fue sepultado No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Lázaro sal fuera dijo, y tembló el firmamento Se incorporó a aquel canaver, Lázaro ya no era muerto Soy resurrección y vida, a los que me han aceptado Y es que muchos están muertos, y es por causa del pecado Pecador si tú creyeres, también serás levantado Subtitulado por Jnkoil Al fin fundé mi casa en la roca firme y fuerte Para que no se caiga y no me pase como antes Que sin yo darme cuenta la arena la fundé Aunque era muy hermosa, aunque era muy bonita De nada sirvió hacerla, pues muy poco duró Un día yo regresaba a mi casa por la noche El agua estaba fuerte, recibió el aire, soplaba Y me encuentro con que el viento mi casa la tumbó Llorando amargamente al cielo yo miraba Diciendo padre mío, ¿qué hago? Dímelo Funda tu casa en la roca Me dijo desde el cielo Verás que todo cambia y así lo miro yo Funda tu vida en Cristo Funda mi casa en la roca Y ya todo es distinto Funda tu vida en Cristo Verás como es mejor Funda tu casa en mi casa Y ya todo es distinto Funda tu vida en Cristo Y ya todo es distinto Y ya todo es distinto Funda tu vida en Cristo Verás como es mejor Verás como es mejor Funda tu vida en Cristo Funda tu vida en Cristo Allí en los tiempos antiguos Vivía en los tiempos antiguos Vivía un hombre que era justo Vivía un hombre que era justo Funda tu vida en Cristo Y ya todo es distinto Pensaba solo en maldades Y que por sus necedades Dios ya había determinado Borrar sus iniquidades La gente nunca hizo caso Y de noé se burlaba Más el paciente esperaba Mientras el arca acababa Donde se refugiaría Cuando el diluvio llegara La burla de aquellos hombres Se convirtió en gran lamento Al ver que el agua caía Y que no estaba dentro La gente se arrepentía Pero ya no era el momento Hoy como en aquellos tiempos Como no he predicamos Que dejen su mal camino Porque Dios viene a juzgarnos Y aquel que no se arrepienta Nadie más podrá salvarlo Nadie más podrá salvarlo A un pueblo llamado Atenas Pablo en la voz no llegaba Su corazón se arrepentía Su corazón se afiría Por aquello que miraba Que en completa idolatría Aquel pueblo se encontrado Al recorrer los santuarios Que aquella gente se hacía Miró un altar que tenía Un escrito que decía Para el Dios no conocido El cual Pablo anunciaría En la plaza de aquel pueblo Pablo hablaba del Mesías Que es lo que este hombre nos habla Esta gente se decía Porque Pablo les hablaba De algo que ellos no entendían De ese Dios no conocido Yo vengo a hablarles ahora Y es que mire que tenían Un altar en su memoria Pues solamente les vino De recibir honra y gloria Y es que existen Muchos pueblos como Atenas Que no han conocido a Cristo Ni de su nombre se acuerdan Es que no hay quien les predique Que en Jesús hay vida eterna Que Él es Dios Entre los dioses Creador del cielo y la tierra En el Calvario En el Calvario Inolvidable Que no hay quien les conquesto